¿Qué es el director general de Cebos España? El director cuenta en su trayectoria con una amplia experiencia tanto en la detección, desarrollo, impartición y seguimiento de la formación como en la gestión de clientes entre los que destacan gran parte de las empresas incluidas en el IBEX 35. El grupo Cebos es líder mundial en formación empresarial, compañía con presencia en 30 países y que cuenta con más de 1.200 profesionales. El grupo Cebos forma a 200.000 personas cada año en todo el mundo y es líder internacional de la formación organizacional. Jesús tiene además una especial vinculación con la ciudad y la Universidad de Alicante, puesto que fue alumno de nuestra facultad. De hecho, es un claro ejemplo de un antiguo alumno de la facultad que ha conseguido un puesto importante en una empresa importante. Pero sobre todo, lo que más querría destacar es que es una persona que se esfuerza por cambiar para mejor la realidad del mundo empresarial. Así que, con presura ojo os dejo. Espero que sea una sesión enriquecedora en su momento. Después de esta presentación, es más complicado, bastante más complicado. Bueno, en primer lugar, como toca el protocolo, pero desde el corazón, agradecer a la Universidad. Porque es verdad que la siento en mi casa, con permiso del vicerector y con el resto de profesores y del decano. La siento en mi casa desde hace muchos años y en muchos momentos de mi trayectoria profesional he pretendido que las vías se cruzaran. A veces es muy importante que es aforzarlo, ¿no? Y hablar en la que considero mi casa, delante de amigos, de gente con la que aprecio y respeto, pues hablar de uno mismo me parece un poco complicado. Me parece complicado. Y encima, en público, me parece más complicado todavía. Pero vamos a intentar poner un poquito de oro. Bueno, después de ese agradecimiento a la Universidad, como no, el reconocimiento a los que habéis organizado el máster. Llevamos también unos cuantos años con vosotros intentando contribuir. La verdad es que las conversaciones intra-máster, en el BAC, los profesores, los monitores, aquellos que contribuís de verdad en el día a día que sea posible, pues la verdad es que hay muchas componentes de ilusión, como decían también, tanto la profesora Reyes como el decano. Una ilusión que queremos que se transforme en resultados, porque si al final no hay resultados, aunque nos encanten las cosas, el sistema no es sostenible. Y como no el reconocimiento a vosotros y a vuestros familiares, porque todos cuando hemos hecho algún proyecto que nos ha importado y le hemos dedicado tiempo, como al final el tiempo, por definición, es algo finito, al menos para el humano, quizá para otros no, pero para los seres humanos es un concepto finito, y es un bien escaso, por tanto, requiere gestión, pues se lo quitamos de un sitio para ponerlo a otro. Normalmente se lo quitamos de la familia, de los amigos, de... Vosotros habéis hecho una inversión, y al final la parte financiera que han contado por ahí de pasada, pues te sesga. Y si hacemos una inversión y no tiene retorno, pues seguramente no volvemos a hacerlo. Habéis hecho una inversión que seguro que va a ser de futuro para vosotros. Yo me he anotado unas cuantas cosas, me han pedido que sea muy breve, sobre todo porque lo importante efectivamente sois vosotros, que habéis hecho un esfuerzo tremendo por cumplimentar cada uno de los de la formación e intentar hacerlo. Cuando me pongo aquí delante de todos ustedes y, en fin, intentando no quitar protagonismo, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, más que ponerme a hablar en escátedra y decir, señores, la clave del éxito son estas, yo me voy a permitir un lujo, insisto, para al menos intentar plantear aquello de no hablar de mí mismo y el público, ¿no? Se me voy a imaginar, yo estoy con cada uno de vosotros y vosotras tomando un café en la cantina y estamos comentando algunas de las cosas que han pasado que a mí me han servido. Porque ponerme gente tan granada a dar fórmulas de éxito me parece un poco impertinente. Oscar Miralles, que está aquí, que nos conocemos hace unos cuantos años y que compartimos un proyecto profesional fantástico, aprovecho aquí muy grande para meter a Oscar tu entusiasmo diario, y me decía, ay, Jesús, yo creo que yo hablaría de algo así, me escribió como el éxito en la vida y las elecciones personales, ¿no? Y si no lo digo, pues me va a parecer que no lo escucho, ¿no? Pero pensando, bueno, es verdad que las elecciones nos van marcando las pequeñas decisiones que nos van conformando el rumbo, ¿no? Pero la primera cuestión que a mí me ha parecido siempre importante es tener un proyecto. Pausa valorativa. Un proyecto en el que yo creo que da igual que tengamos 80 años, 40, 30, 20, que termina, varón, funcionario, empresario, da igual. Uno tiene que tener un proyecto en la vida. Y a mí eso me ha servido. Es esto que estamos, recordemos que estamos tomando un café. Y luego es un proyecto que será flexible, que cambiará. Yo prometo, doy mi palabra, ahora que no nos escucha nadie, estamos todos tomando café. Yo no pensaba que iba a ser director general. Es más, yo no entré en esta compañía pensando que iba a ser director general. Es más, seguramente algún día deja de ser. Pero es verdad que sí que he tenido y tenía, desde luego, una ilusión, unas ganas por aprender otro sector, por conocer otras cosas. Y para eso había que pagar un precio. Es decir, toda inversión tiene que haber un desembolso de capital. Y a mí me costó dejar esta ciudad, a mí me costó dejar un entorno familiar en que tengo aquí, un habitante de mis hermanos, mis padres, un montón de gente querida, ir a otra ciudad y explorar. Hoy en día estamos más acostumbrados en las noticias, en la verdad, el talento, en aquel entonces no era exactamente lo que estaba en boga. Pero había un proyecto que yo quería intentar afrontar. Y desde luego que fue una experiencia a la que aprendí de compañero. Entonces a mí una de las cosas que me ha servido, y creo que sigue siendo útil, es la inquietud. El querer conocer, el querer saber. O sea, preguntemos a los empresarios que hay aquí una persona, y yo creo que la presenta muy bien, la referencia empresarial, que un empresario que deje de ser inquieto, que deje de querer, como decía, cambiar las cosas. Yo creo que eso sirve. Sirve en ese proyecto personal y profesional. En el año 2008 aterezamos por Madrid. Y en nuestra compañía, aquí también hay compañías estupendas que son por patrocinadores fantásticos. Es una reinversión permanente. O sea, tienes que estar todos los días pensando qué otras cosas más podemos hacer. Yo creo que si han tenido éxito estos señores del máster es porque han sido inconformistas, ¿verdad? Porque han intentado qué más pueden explorar. Oscar me decía un día en Valencia, hace ya muchos años, Jesús, así no te conformes. Yo pienso, a los sistemas de matemáticas, que el éxito siempre es asintótico, nunca. No importa. La excelencia ya no es un mérito, es un requisito. Y por lo tanto, a mí me ha servido. Es tener un proyecto, es intentar adaptar ese proyecto más. Hay un binomio, además, que es, decía Marco, y rentabilidad a riesgo. En la vida, rentabilidad es un poco tosco, ¿no? Habrá todo en términos monetarios. Pero sí, es verdad, asumir responsabilidad. Y uno, yo creo que todos vosotros asumir responsabilidad cuando tenéis una reacción, te asumir una novia, tenéis responsabilidad cuando tenéis una familia. Tenemos todas las responsabilidades cada vez que intentamos adaptarnos a conseguir más cosas. Y hay que asumir responsabilidad. Sin responsabilidad no hay ese premio, ¿no? No hay ese premio. Y eso también es verdad que para conseguir esas cuestiones, para conseguir esa rentabilidad, pues hay que tomar decisiones. Y si uno no toma decisiones correctas, y se equivoca uno, por suerte mucho, ¿no? Si no tiene un proyecto y no tiene un camino donde seguir, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿y tú quieres tener también tu proyecto profesional? ¿Lo quieres pintar tú? En las empresas, en la sociedad, algo que yo he visto que hay casi dos tipos de personas, ¿no? Aquellos de los que quieren intentar, porque nunca se va a hablar en todo, ¿verdad? O gobernarse a sí mismo, o intentar ser parte activa de tu futuro, ¿no? O alguien al que le escriben siempre la partitura. Siempre te dicen de lo que tienes que hacer. Y ya eso va a veces con la raza, que no sé si es que sea bueno, pero yo creo que ayuda a intentar escribir tu propia partitura y que no te la escriba el otro. Y para eso siempre, para mí ha sido crítico, gobernarse como decíamos, y no siempre lo hemos logrado, pero es de que errores hay muchos. Como se dice en finanzas, los bancos no obtienen beneficios aquellos que no dan operaciones. Lo que pasa es que luego, cuando ha ocurrido la crisis, ha habido un montón de fallidos, ¿no? Pero criterio y carácter. A mí me ha gustado rodearme de gente que tiene criterio, y que tiene carácter. El criterio para saber aquello que está bien, mal, lo que toca hacer, lo que no. Y luego el carácter. Gente que esté a tu lado, que realmente sea confiable, gente que sabe qué es lo que piensa, que cumple sus compromisos, porque eso yo creo que es lo que me ha ayudado mucho. La parte del equipo que ahora vive. Oye, otra cosa que me ha ayudado, porque insisto, que aquí estamos tomando café, a mí me da mucha vergüenza hablar de uno. Una de las cosas que a mí me ha servido es intentar conseguir un equilibrio entre el corto y el largo plazo. Somos latinos. Además de que nos gusta tocar, nos gusta el corto. Nos peleamos por lo ya. Y más en una sociedad líquida, en la que todos estamos acostumbrados al clic de Internet. Y proyectamos nuestros comportamientos con el clic de Internet. Creo que hay cosas que requieren tiempo. Y creo que las compañías se equivocan muchas veces, los equivocamos todos, en primera persona, cuando proyectamos modelos de corto y del largo. A veces cuando simplemente hay ausencia del largo. Yo creo que los directivos, pero cada uno en la vida, insisto que sea solo un hombre, mujer, mayor o pequeño, lo que a mí me ha servido es intentar encargar el corto plazo sabiendo que tenemos que modelar el largo. Tenemos que crear el largo. Y ahora las compañías con la crisis es muy complicado. Porque las cuentas de resultados, no va a todo el mundo, todo el mundo tenemos nuestra cuenta de resultados. Cada uno que lo mira como quiera. Cariño, en miembros, como lo quieras. La cuenta de resultados es siempre de corto plazo. La culpa la tiene el calendario gregoriano. Si lo iniciamos en dos años, a lo mejor el problema sería otra cosa. Pero tenemos el mal costumbre de ver Forcas, las previsiones, caramés, corto plazo, corto, corto. Y hay proyectos, sobre todo los vitales, que son de largo plazo. Y la mayoría de los directivos, yo los veo agobiados porque están intentando tomar decisiones siempre en supervivencia y no de importancia. Y siempre, claro, como no, no se resuelve el medio y el largo, siempre el medio se convierte en corto, el largo se convierte en medio y siempre estás en el corto. Y estás. Estás sin proyecto. Y a veces hay que saber decir que no tenías cosas en el corto y en el largo. Y eso es complicado, porque tienes que estar remando en contra. Y por eso rodearse de gente con carácter, que te ayude a no perder el norte, no perder ese largo plazo. Por tanto, siempre agradecer al equipo, en lo profesional, y a nuestros amigos. Al menos yo le invito a hacer con los míos o con la familia, por supuesto, que son los que te ayudan a no perder el largo y a resistir el corto como se puede. Decía Peter Dracker, decía algo así, bastante más listo que yo, que planificación estratégica no era tanto las decisiones que tienes que tomar de cada futuro, sino las consecuencias de futuro que tienes las decisiones que tomas hoy. Hoy estamos tomando, vosotros habéis tomado, y estoy completamente de acuerdo con la profesora Reyes, habéis tomado una decisión, lo digo por experiencia propia, y ahí sí que me otorgo el orgullo de pertenencia, habéis tomado la decisión de una excelente universidad. Y habéis tomado la decisión de hacer un curso con un excelente equipo que no lo ha tomado con mucho cariño. Pero ese es el inicio, no es un final, hoy es el inicio. Tendría que ser la entrega del inicio del futuro. Y a veces vemos solo el corto plazo, y a partir de ahora, ¿qué? Entonces, es verdad, cuántas cosas tenemos que pensar muchas veces las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy, qué consecuencias tendrán en el futuro. Si seleccionamos mal la gente de hoy en nuestras compañías, eso es un drama después, un problema, es un drama. Si nosotros no escuchamos a nuestros colaboradores, a nuestra propia, a nuestro novio, da igual, a nuestros hijos, le podemos tratar un problema después. ¿De acuerdo? No pasa nada. No hay nada que vayamos escuchando. No tiene importancia ninguna. La pregunta es si eso lo hacemos de forma repetida, ¿qué va a pasar dentro de un tiempo? Nos falta la visión de ese proyecto, cómo quiero ser reconocido, cómo quiero que los demás me vean, qué es lo que yo quiero aportar, cuál es la contribución que quiero hacer, cuál es mi proyecto como persona, como profesional. Y todo ha unido, porque somos un ecosistema, no somos gente desdiciada, no somos gente frenada. Y eso es un conjunto. A veces, en nuestro entorno hay algo, insisto, que estamos en ese café, que me encantaría que cada uno pueda escuchar que esto fuera una conversación del formato, ese tipo. En ese proceso, en ese cara a cara, me gustaría compartir contigo cómo las decisiones de cambio, cómo las decisiones de cambio muchas veces son ahogadas por ese entorno en el que intentamos controlar y tenemos a veces que saber decir que no a cosas que simplemente no dependen de nosotros, no querer controlar lo todo. En la familia, con los amigos, hay que saber simplemente pararse. Quizá, y voy acabando ya, porque si no me van a echar, la clave, para mí, en esta vida, quizá, y es esto que estamos compartiendo, ahora que no nos he llegado ahí, es con quién, decía antes, con quién nos, con quién elegimos, la decisión más importante de un directivo es elegir a todos, si elegimos gente buena, y los mejores son uno, el mejor es uno, la mejor, porque yo he muerto de, por eso es estupenda, la mejor es una, uno, el segundo, es el primero que pierdo, es así el segundo, no está mal, pero el mercado, tú cuando haces una operación comercial, el que se lleva la operación es uno, el segundo se queda con el subcampeón, eso casi mejor que nadie lo dice, entonces en un mercado tan competitivo, es verdad que el talento siempre ha sido un bien escaso, siempre, y lo va a ser más, no tenéis ninguna duda, pero si el talento eres tú, serás un bien preciado, es una manera de ver oportunidades, es una manera de ver oportunidades, es una manera de lamentable que pase, sin útil, ¿de acuerdo? La crisis, evidentemente, tiene una parte social muy dura, no podemos obviar, pero es una fuente de oportunidades, y ojo, viene un montón de oportunidades, a lo menos me lo entienden a la cultura, y en un mundo cada vez más digital, ¿de acuerdo? Nos vamos a preferir haber vivido más años como los que hemos vivido, porque el entorno de cambio todavía va a ser mucho más complicado, y el nivel de competencias, el nivel de actitudes, todavía va a ser mucho más complejo, es decir, va a ser fantástico un montón de oportunidades, sobre todo para los que se forman, sobre todo para los que, en verdad, tienen autoconciencia de qué pueden aportar, de qué quieren aportar, yo me atrevo a decir, que con ese entorno tan estupendo de cambio de oportunidades, el cambio ha muerto, no es una situación nueva, sabemos que además existe cambio cuando hay una situación P distinta de la A, y como eso es siempre lo mismo, no cambia, por lo tanto, creo que es bueno que tengamos una visión introspectiva, a mí me ha servido, y si es que estoy acabando el café, estoy removiendo el azúcar, a mí me ha servido siempre pensar qué cosas necesita mi compañía, qué puedo hacer, qué va a necesitar, no solo qué necesita, qué va a necesitar, en qué puedo contribuir, yo recuerdo que cuando el presidente me llamó para ir a Madrid, yo no sabía ni cuánto más iba a cobrar, sí que iba a cobrar, cuando me llamó para Barcelona, tampoco lo sabía, pero es verdad que sabía que aquello iba a ser interesante, y siempre me he preocupado, qué es lo que podía necesitar, y os garantizo que ha sido de las mejores inversiones que he hecho en la vida, y no precisamente la económica, no es la principal, sino como proyecto de realización personal, por supuesto, dejando parte y en primer lugar, del proyecto personal, que yo creo que es la base de cualquier mundo personal. Mucha suerte y enhorabuena a los que habéis logrado acabar el curso, enhorabuena a los organizadores, y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.